¡Desafío a las nenitas a una batalla de rap! ¿Tienen lo necesario para enfrentarme? Tienes enfrente a la presidenta del club de batallas de rap. Así que tendremos que bajarnos a tu nivel, enano. ¡Ah, enano! ¡Qué gracioso! ¡Vamos, princesita! ¡Podría ganarte dormido! Chicas. ¡Ay, mamá! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Es un pasado! ¡Mua! ¡Oh! ¡Sabes a poder! ¡Nace! ¡Vamos, amor! ¡Larguémonos de aquí! ¿Y ahora qué?